hola chicos, bienvenidos a un nuevo video hoy me voy a hacer el crossbar en el crossbar me voy a montar aquí en el video en el video en el video ahora me voy a poner 5 prospacias me voy a poner 5 prospacias y me voy a poner 5 prospacias en el crossbar perdóname los crossbar aquí me voy a hacer tiramos pa pero hay un prospacias que 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 hay que hacer que hay un prospacias que hay un prospacias que hay un prospacias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!